hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo un tutorial de cómo cambiar el nombre de los barrios de los sin 4 es muy sencillo no se necesita ningún mod y sólo afecta a la partida que modifique para ello necesitamos saber cuál es el nombre de la partida en esta ocasión que utilizaré está como tutorial y vemos que es la 2026 así que recordando eso nos vamos a nuestra carpeta de 6 para acceder a nuestra carpeta es muy sencillo estamos en documentos electrónica 546 ya que encontramos la partida 2026 en mi caso copio el nombre y abrimos nuestro sin 4 estudio vamos a mis proyectos y ponemos el nombre de la partida vale aquí tenemos que buscar ponemos save game y buscamos necesitamos este archivo save game data damos en él y bajamos con cuidado para no perder lo que necesitamos encontrar hasta que veamos esto neighborhood vamos a editar elementos y veremos aquí pues que son los barrios vale tenemos willow creek pues mira a willow creek le voy a llamar barrio del south vale por ejemplo luego tenemos selva dorada que lo voy a dejar como está este que pone zonas de oficinas no son nada supongo que serán barrios que incluirán vale estos no se modifican evergreen harbour pues le voy a poner futuro ecológico pues por poner algo vale no tengo nombres pensados magnolia promenade pues mira la promesa del comercio promesa del comercio vale mismamente o sea le podéis poner el nombre que vosotros queráis lo que sea su lan y tierra de sirenas tierra de sirenas según actualicen el sims 4 estudio y se añadan más barrios se añaden en el juego pues podréis cambiarlo vale sé que hay alguna forma de eliminar los sims que hay en la partida vale por aquí pero no he investigado todavía todo esto en el sim 4 estudio así que si lo descubro si descubro cómo quitar los personajes para que luego no se resetena a la hora que tú también es el nombre otra vez y desaguardar y se vuelva a restar todo lo que ya no exista pues os haré otro tutorial pero en principio este este va a ser el último que haga que es grimer lo que le voy a poner tierra de brujas por ejemplo tierra de brujas vale pues vamos a guardar guardamos aquí también no sale el cartelito de que se ha guardado no hay que hacer nada más y procedemos a abrir el juego y bueno pues ya estamos en la partida y ya veis que esto ya no se llama su lan y sino tierra de sirenas vamos a ver otros barrios es barrio del sauce promesa del comercio y tierra de brujas estos son los que hemos cambiado y así se llama vale el resto los que no hemos tocado pues se llaman exactamente igual como veis la partida no ha afectado en absolutamente nada están aquí todas las familias del barrio porque no las eliminado ni añadido ni hecho nada vale es partida totalmente nueva y están todos y cambia simplemente el nombre también desde el sin 4 estudio podéis cambiar la descripción vale pero como también se puede cambiar desde el juego pues no hay ningún problema que si no os acordáis o queréis dejarla sin nada y esto ha sido todo es un vídeo muy muy cortito pero ya os he dicho que es un tutorial super super sencillo os dejaré en la descripción el link para descargar el sin 4 estudio por si no lo tenéis y ya habéis visto que es muy sencillito de hacer coger el nombre de la partida y cambiar el nombre cualquier duda me la podéis dejar en comentarios como siempre y ya sabéis que si os ha gustado y quieres más tutoriales podéis darle un buen like suscribiros al canal si no lo estáis darle a la campanita para que youtube os avise de cuando suba un vídeo y nos vemos en el próximo chao